En una ceremonia de transmisión de mando, el señor mayor Cristian Fernando Loaiza Ortiz entrega el mando de las tropas de esta unidad operativa menor al señor mayor Edgar Antonio Jiménez Bautista. Con el propósito fundamental de continuar construyendo país a través de la capacidad de acción integral del Ejército Nacional, a partir de la fecha toma el mando del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo Nº 1 con sede en la ciudad de Valledupar, el señor mayor Edgar Antonio Jiménez Bautista. La transmisión de mando contó con la presencia del segundo comandante del Comando de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo, segundo comandante de la décima brigada del Ejército Nacional y los profesionales oficiales de reserva. Asimismo, bajo modalidad virtual asistieron el equipo de desarrollo comunitario FE en Colombia, familiares y distinguidos del comandante entrante. El nuevo comandante del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo Nº 1 llega para continuar trabajando con esfuerzo por la reconstrucción del tejido social en el Cesar, La Guajira, Sur de Bolívar, Atlántico y Magdalena, departamentos que hacen parte de la jurisdicción de la primera división del Ejército Nacional.